hola amigos bienvenidos de nuevo al canal primera semana de las dos de tapering antes de la rock'n'roll madrid de la zona se me pasa y es lunes así que empezamos con el tapering ¿y qué es tapering? pues es sin más reducir el volumen para llegar un poco más fresco a la línea de salida de la maratón en las últimas una, dos, tres semanas, depende de cada persona es distinta yo voy a hacer dos semanas de tapering donde voy a seguir manteniendo algo de intensidad y la forma en la que lo voy a enfocar es reducir gradualmente voy a seguir volviendo misma frecuencia a priori todos los días pero reduciendo el volumen, reduciendo la distancia intensidad, ritmos y demás lo mismo ritmos, aeróbicos, esfuerzos y lo que tengo planeado es más o menos esta semana un 25% menos de volumen unos 85 kilómetros en total en lugar de los gastos 15-116 que he llevado de media este volumen y la semana siguiente otro 25-30% de reducción de volumen pero lo que digo, o como me ha funcionado a mí es mantener la misma frecuencia si corres 6 días, 6 días si corres 5-5, si corres 7-7 pero cada salida más corta de lo que sueles hacer hoy por ejemplo haré 10 en lugar de los 10 más 6 de recuperación que normalmente hago los lunes después de una tirada de landa y así pero el ritmo, el esfuerzo, misma intensidad y por qué enfocarlo así, de esta forma cambiar solo y reducir el volumen la idea es mantener los biorritmos no alterar la frecuencia para que el cuerpo no entre en un estado de shock, digamos no se altere demasiado en los días previos a la carrera habréis oído lo de no pruebes nada nuevo en carrera o es lo mismo la semana, dos semanas antes tampoco es nivel de esfuerzo lo mismo que el cuerpo siga acostumbrado los ritmos, intensidades que está acostumbrado pero sí, al bajar el volumen permitimos que se recupere un poco los músculos que 14 semanas de donde le caña el cuerpo sufre hay mucho daño en los músculos y aunque con el sueño, nutrición se reparen el objetivo es llegar fresco a la línea de salida con todo la mejora en la forma física y de haber provocado ese estímulo durante un periodo largo esas 14 semanas así que ese es el objetivo ese es el enfoque y así lo vamos a afrontar vamos a ver qué tal y os daré un poco mis sensaciones en este vídeo más que datos de pulsaciones, ritmos y demás cómo voy así que vamos queda ya poquito 13 días pues aquí seguimos con nuestra semana de tapering como he dicho en lugar de dar datos de esta semana va a ser un repaso y sensaciones más que otra cosa este vídeo y reflexionando de cómo ha ido el bloque de entreno creo que aeróbicamente en forma pulsaciones he mejorado he progresado pero muscularmente he tenido más problemas este bloque que el anterior y por qué puede ser pues bueno diferentes motivos he comentado que este bloque he tenido alguna enfermedad he tenido que saltarme algún entreno por estrés otras prioridades etcétera y creo que he forzado a lo mejor un pelín más de la cuenta lleva un mes aunque no lo he dicho en el blog de los vídeos de este entreno más o menos un mes a lo mejor un poquito más incluso 5 o 6 semanas que me molesta el pie derecho creo que es falsitis plantar así que llevo tiempo yendo al fisio cada semana o dos poniendo hielo algo de crema antinflamatoria y no me quiero sugestionar tengo un amigo que tuvo el típico bueno dos amigos de hecho que han tenido lo del espolón que es una calificación de los tendones y esperemos que no sea hecho pero no quiero sugestionarme solo un par de semanas antes de la maratón así que tratando los síntomas poniendo antiinflamatorios crema haciendo estiramientos ejercicio específico y hielo para reducir el dolor inflamación y poder seguir corriendo son gajes del oficio metiendo tantos kilómetros a la semana ya pues pueden surgir estas molestias esperemos que no sea lesión seria después de madrid me haré pruebas más en detalle sí que comenté que había notado molestias en arriba izquierda por descompensación me hice una prueba de técnica de carrera análisis biomecánico es obvio que tengo más musculatura en la derecha que en la izquierda mi pasado futbolista supongo soy diestra cerrada y bueno pues eso genera descompensación en el cuerpo y en el estudio biomecánico pues sí que me han recomendado algún ejercicio pero eso tardará meses si no más tiempo en nivelarse así que bueno quizá no he priorizado tanto otros puntos como fuerza recuperación alimentación sueño descanso que debería haber priorizado entonces llego forma física pulsaciones bien pero muscularmente le tengo miedo Madrid es un maratón con mucho desnivel con subidas bajadas ya lo sufrí después del en medio tuve que ir un par de sesiones al fisio a descargar y esperemos aguantar físicamente porque yo creo que de forma aeróbica vamos bien así que nada por ahora las sensaciones sigo algo pues lo que dije confrontadas enfrentadas cosas positivas cosas negativas pero bueno contento de haber hecho otro bloque y nada lo dicho estas dos semanas es puramente intentar que el cuerpo llegue lo más fresco posible y se adapte a este estímulo que le he mostrado en estas últimas 14 semanas así que seguimos conteniendo intensidades reduciendo volumen si no 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 Gracias por ver el video.